Sabes, si tuvieras idea de lo que está pasando aquí en mi sentimiento me seguirías amando, me seguirías amando, me seguirías amando Sabes, si pudieras creerme tal vez comprendería por qué no estoy indene y por qué se me fue a mí toda la alegría, toda la alegría Y yo creo que lo sabe y yo creo que lo entiende pero creo que me miente pero creo que me miente Sabes, ha pasado ya un año, nos amamos muy fuerte nos hicimos hasta el año, nos hicimos hasta el año que ahora con un año pasado todo está terminado y el amor está destrozado Sí, nuestro amor está destrozado Sí, nuestro amor está destrozado y yo creo que lo sabe y yo creo que lo entiende pero creo que me miente pero creo que me miente Te ayudaré nocleo Sí, nuestro amor está destrozado y yo creo que lo entiende Y yo creo que lo sabe, y yo creo que lo entiende Pero creo que me miente, pero creo que me miente Sabes, ha pasado ya un año, nos amamos muy fuerte Nos hicimos hasta daño, nos hicimos hasta daño Y ahora con un año pasado, todo está terminado Y el amor está destrozado, sí, nuestro amor está destrozado Sí, nuestro amor está destrozado Y yo creo que lo sabes, y yo creo que lo entiendes Pero creo que me miente, pero creo que me miente 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 No, 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 no No, 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 no